Molve, hola, bienvenidos Jaja, os acordáis de Roberto Piccolini? Pues ha vuelto No me acuerdo de nada No me acuerdo de absolutamente nada De lo que tenía yo que hacer Estábamos con lo de, a ver, mis apuntes A ver, a ver, a ver, apuntes, apuntes, apuntes Yo tenía apuntes, y los apuntes había información No me acuerdo de nada Ahí está la música No me acuerdo Esto estaba como atrás, ¿no? No, no Eh, ahí Eh Nada, cosas de Estábamos ayudando a la Milestorm Company Porque Estábamos contra Garuda, ¿no? Esta gente como que adoraba a Garuda o algo similar Y se estaba liando O vete tú a saber Así que Vale A ver, la siguiente es A Simple Gift Que es Volver con los Entiendo que con los Picolinos estos Con los Heladitos Los heladitos Hadas Con esos Bichillos No lo sé Estoy a lo mejor Parafraseando Eh, vale Y tenía el Chocobo, ¿verdad? Vale La música es un poco un coñazo Pero, oh Siempre ha tenido asadas rojas Sí, porque estaban aquí asadas Si mal Si mal no recuerdo Un regalo de un Buscarron No me acuerdo Aquí veo como gente del Imperio Mala, malosa No me interesa nada esto ¿No? No es mejor Vale Mi Glamour ha debido desaparecer ¿No? Porque ya no llevo Ya no llevo un Glamour Llevo la ropa esta que molaba un montón Es súper bonita Discutir la paz con Frixio Hola, hola, hola ¿Se me oye bien? Sí, se me oye bien Estoy hablando bajito Está esperando Al que camina ¿Vale? Como tercera persona rara Ay, la abuelita esta Champiñona Se va a verme Estamos ayudando a estos Que son de la banda de Tancred Los Seons of the Seven Dawn Los que caminan No sé qué Ah 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 Emisarios de Gridania Esta... Ah, vale Esta carta anuncia el fin del mundo Ah Ah, ves que tenemos miedo de Ramu Claro, tenemos miedo de Ramu Que está a tope Que la muera el Leante Que era amigo de estos, pero que no la podía liar No es que a los de Gridania no le mole Pero Creemos que el Elder, ¿no? Este es, o sea, que el Abisal Este es un chungarro Invocar a los Lamu Para proteger a los Imperiales Pero no procedió, ¿no? No lo hicieron Ah, no, sí Lamu fue invocado Y aquellos que formaban parte Fueron los tocados Ah, fueron esos que había comoditas de color negro Mira, uh-huh Querían volverse normales Pero no pudieron Los tocados Sabían como Sabían como Que el Lamu es como Bueno, pero a la vez malo ¿No? Para nosotros Es bueno para ellas Pero como no quieren que nadie entre por aquí Pues Les he chunguea Es Primal Es verdad Se llamaban Primal Gracias Hacer así con la mano Que pongamos a la mano De descansar A patadas Ya voy Señora, por favor Pongas unos pantalones Que me pone muy nervioso O sea, ¿qué es esto que llevas? Es que no ¿Cómo se sostiene? No veo la lógica de este objeto Es una tela que por debajo conecta Pero Pero es Tiene que ser Incomodísimo O sea, en realidad Son unos calzones A los que les faltan cuadrados Pero Pero me pone muy nervioso Ahora Está performado Espera un momento Roberto Aún tengo que darte un token ¡Hostia! Ah, otro cristal Este es mi tercer cristal Uno cuando me petea A Ifrit Uno cuando me petea Una gargola random Y este es el tercero Va a tener visiones De Ojo Ojo Ah, perdón Ah Ah, ya llevo tres Un in Bien fácil Bien fácil, ¿no? Me faltan cuatro Son siete Nice Bien ganado No me equivocaba Sobre El caminante Te lo has comido En plan O sea Espiritualmente Hemos visto esto Pero físicamente Roberto Se lo ha introducido En el recto Maravilloso 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 En algún sitio A que vaya para allá Y lo que Te quede ahí Y mirar Aquí Aquí Ah, vale Así no sirve El comando lookout No existe Es esta movida Ah, vale Vale Es junto Maravilloso Cuidado Cuidado, eh Misión de sigilo Que te vuelvas Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ah, que están de concierto Desde que sé que seguramente No lo esté tocando ya de verdad Ah, le han aplaudido Ah, pero esos son penejotas ¿Será un ángel? Ah, Roberto ¿Cómo te ha ido con los silfos? Toma Un mensaje de los elders silfos Que no quieren, que no quieren sacar a Damu Vale, vale Ok, estamos entonces tranquilos No van a sacar a Damu Estamos tranquilos Nos lo han prometido Nos lo sacan Gracias, hombre Para eso estamos Cuando viene mi sueldo Hola, hola, Roberto ¿Puedes oírme? Es mi infidia Jiri y Papalimo Han vuelto hace un rato Vale Que vuelvas a las Walking Sands Y me contarán sus cosas Vale Había que ir desde ahí Porque se me están acabando las cartas Que me teletransportan directamente a Al lugar Ah, par de El sonido de la pata de Chocob No cambia Ah Qué pena Que no hay en cristal En la ciudadita esa Tengo un montón de misiones Que no tengo ni idea Este es que tengo que ir al 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 sitio este y no quiero Te voy a jugar fuera de cámaras Pues que últimamente no he podido Pero bueno Será chuleta Como les gusta Es más rápido, tío Buenas Buenas Te metes aquí Con el magic Que ese Que te vale Hola Ah, no es aquí Ay, si Tataru está afuera Estoy idiota Si Tataru es la La picolina Buenas tardes Buenas tardes El cristal en Vesper B Lo he pedido de siempre Ja, ja, ja Si, si Tiene pinta Que es algo que Una solicitud frecuente Porque Un poco peñazo De ese caminito Hola señora Tu fue el aventurero favorito No me hagas ilusiones Además de los antiques de desbord Pero nos dan cinco Así Eso se acaba enseguida Ah Que vaya a ver A la persona A la que había venido A ver Me cae en la madre Ah Hostia El hermano Raro Vale Que no va a haber La Mu Por ningún lado Tampoco me gusta La ropa esta Que lleva Es un pañuelo Pero bajo un arnés Muy raro Que aún no lo podemos reclamar Pero bueno Que nos creemos Que no No lo van a invocar Bueno Si tú estás contento Yo estoy contento Vamos a traducir En vez de traducir Voy a traducirlo Pero adaptado Y como va Y como va todo Eh Suficiente Tan que Le va bien No sé qué Que lo veo tan rápido A veces el idioma Me pilla un poco Puedo Puedo observar Está bien Alice ¿Cómo Cómo 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 va tu hermana Cómo va tu hermana Apenas Ya no se la ve Por el mercado No, no Yo tampoco Se ha ido A ver Sí, sí Que nuestro destino Sigue el mismo Pero que se ha ido Ella sola Entonces ¿Cómo hemos ¿Cómo hemos quedado? ¿Por qué? A ver Necesitas Mi permiso Para actuar Maldito Mojigato Misterioso Pero bueno Ah Hola Roberto Esto nos lo dan de base Al ser Al nacer así Desgraciados Enhorabuena Por tu Cosa bien hecha Mi traducción sería Bodetankero está Grabando yo En este momento Y por eso No está Ojo Podría Es verdad Es el actor de doblaje Que guay Lamu Ah vale Ahora está Sagain Y Leviathan Lamu era el de A ver Es que no sé Dónde estaba Lo de Lamu Yo tenía Lamu apuntado En algún lado Pero ya no he caído Dónde O sea Leviathan Y Garuda Están en el Malestorm Company Pero Sagain No sé quién es Sagain A lo mejor será allí En el En el En Uldar El señor del Horl El señor del Horl Literalmente El señor del Harl Se va a llamar Noir Le ha llamado a sus minions A sus servidores Y no esperamos que lo haga Y el Sagain Permanece tan agresivo Como siempre Ah no Ahí estaba Yifrit En Ulda Silphos Vamos a dejarle Con su Con su puto problema Esta no era la que le molaba A todo el mundo Ah Se repiten las cosas No podemos Permitirnos Ese cumplido Como ha dicho Istola No podemos predecir Como van a llamar Al siguiente Primal Vamos a proceder Con toda la Velocidad y prudencia Que no sé Que nos permita Alguna palabra De titán ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Por qué esto se está intentando Detener a los A los A los primals? Resolver O sea O sea Los zions De las De las De la De el 7th down Están resolviendo problemas En Eorza Sin importar en la política O sea Están Pensando que los primals Son ahora como lo más Pro y peligroso ¿No? Bueno Esto aquí De kobolds Vale Kobolds era para el Garuda Puede ser Todos los Primals Conocidos Han sido Activados En tiempos de 100 Solo nos queda Gridania Que no sé quién es Gridania Ah no Garuda Vale Son el mismo bicho Vale Vale Garuda El primal de Isaac Y Gridania Vale A por Garuda Que desgraciado Era ese En el final 4 3 3 Que mientras Me parezca Con nosotros Tengo mucho tiempo Para Mira Esto lo voy a ir apuntando Hoy Mira La última vez que juegue Fue el 19 de agosto Y estamos a 17 de septiembre Casi un mes 17 Septiembre A ver Los lagartos Adoraban A Titán Ah no A Ifrit Y lo Detuvimos Las Silfides Adoraban A Lamu Pero Nos Dijeron Que No Lo Iban A Invocar Los Kobolds Esa Garuda Entonces El final GT3 Como a Dios Ese juego Es la Hostia Es la Es la La Los Kobolds Esa Garuda No A lo mejor No me he enterado Hombre Los Kobolds Esa Garuda Puede ser No me he enterado No lo voy a apuntar Todavía No me quiero equivocar Ya veremos Un paso cada tiempo La orden Del No se que Gemelo No se que es Ador Se encargará De todo lo que Tiene que ver Con los silfos Antes que la guía De los Buscadores de semillas Tómate un momento De descanso Y Todo guay Perfecto A sobar A mi me gustó Mucho El 3 Un poquito Juego de la infancia Un momento Perdón Perdón Que me constipo Pero a mi cuando me van a apagar Quiero decir esto Es Que perdón Un hombre llamado La Jabrea Ah si La Jabrea Este fue el que me pegué El malosísimo de la oscuridad En la primera visita del cristal Y les habéis contado Que lo vimos en la visión Con los silfos Puede ser Un hombre llamado La Jabrea Llevando una máscara roja Ah no mira El 23 de agosto Jugué Una máscara roja Y negro Una Antes de la calamidad Los astianos Tomaron Eso Dando los miedos Dando los dolores No se que Porque escogería Utilizar el No No es que tomar Ventaja Del Presente A ver Ah Que susto Tataru Hostia Porque se Que pasa Algo me he perdido Porque Tataru Ah vale Que he chillado Tataru Ay no Un silfo En Thanalan Thanalan Tras mucho tiempo He encontrado a Robecto Menos de 10 minutos He enviado el viejo Frixio Ah vale No He sido enviado Por viejo Frixio Para ayudar A los que caminan Me llamo Norax Es que Hablen en tercera persona En inglés Es un poco raro Tío Me llamo Noraxia He venido Como amiga Seamos amigas Daré un abrazo Tataru He encontrado De conocer Tenoraxia El Tataru El Tataru Helper Se muere un poco Loco Cuando hablan Las lechugas Vale Habla con Minifilia Otra vez Que si La gente de Orcea Se está uniendo Y que todos Vamos a ser muy amigos A mi frío le gusta hablar mucho Si ya veo ya Tiritiritiri Eso que de los astianos Todo guay Perfecto Oye Ejey Cartas para volver ¿Verdad? Dios gracias 10 cartas de estas Tarampan Sombra de oscuridad Que investigue a los Lanabrea Tranquilo, no te bastarán Es que las uso poco Me temo que no hay descanso Para los no sé qué, Rebecto Tenemos que darte motivaciones El hombre más enmascarado El hastián conocido como Lanabrea Es un momento ideal para ello Así que hasta Mientras tus manos no están encargándose de otro Paraíma e idolón Sabemos pocos sobre los hastianos Solo que la destrucción está con ellos No me sentiría sorprendida Si en set de caos Sin fin de ver En compañía para solicitar cooperación Las llamas inmortales responden al efecto Que da información de poder en Sting Que hable con Ulda Hello Flames Para buscar al hombre de la máscara este Luchamos contra lo desconocido Así que nunca puedes tomarte Siguientes precauciones, Rebecto Y le da un condón Y se va Misión aceptada Vámonos Eh... A Ulda ¿Verdad? Sí ¡Ah! Espera, que interrumpido Bueno, creo que Ulda sigue siendo mi... Mi return, ¿no? ¡Ah, no! Limsa lo pinza Cambié a Limsa lo pinza ¡Ah! Lo cambié a Limsa lo pinza Porque ahí es donde está mi gremio Entonces me pilla Supuse que iba a viajar más veces Pero de momento estoy yendo Se ve toda Ulda siempre Más no puede llamar aquí al Chocobo, ¿eh? Es la única ciudad donde no se puede, tío Eh... ¿Cómo se va? Si es maoneo, tu gremio está en Ulda Ya, bueno, pero Alma Pero mi gremio ya lo ha terminado El gremio de lo de los batallones El... Los... Los... La Malstorm Company La compañía de la vorágine Que me unía a esos ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué me ha dicho? ¿No me he enterado? No ¿Qué mierda es esto? Ah, ¿esta es misión de... Del... Del mago negro? Taking the Black Nivel 30 ¿Es misión de mago negro? Pero esta no lo había hecho Investigate the Planner... A ver Ah, vale Ya que hace Vamos a hacer esto Ya que estamos Eh... Si, soy un pirata del aire Apenas me voy a cansar de esta canción Necesitaría esta canción Como 8 iteraciones más O sea que el bucle durará 20 minutos Pero que hijo de puta ¿Cómo chulean? No me chules Me está chuleando Míralo Cómo me chulea Me chulea No me chules Me ha chuleado Se ha dejado un hombre enmascarado No creo que tenga uno de esos Ah, estás... Ah, vale O sea, buscas una más Quieres ser un hombre... O sea, es como You're after being O sea, es como ¿Quieres ser un hombre enmascarado? Ah, no Buscas a un hombre enmascarado En inglés tiene más gracia Ah, bueno Lo he dicho antes Ah, gracias Ah, bien Está ¿Quieres que le encuentres a la labrea? Mmm... Quizás Hablas con los mercaderes Ah, pero espera Coño, ¿esto está aquí? Ah, joder No es evidente La fisura planar Ah No, cómo se jugaba Ayuda, ayuda Me he olvidado Cómo se jugaba esto Ah ¿Qué mal es eso? Ayúdame, musra Vale No Me han silenciado otra vez ¡Ah! Ay, estoy sin maná ¡Ah, que me muero otra vez! No, esto no han tido todo Ay, me ha curado Eh, gracias Te puedo dar como las gracias O algo En plan ¡Ah! Que sigue vivo Gracias Adiós Perdón por molestar Me da la pena Me da la pena que te murieras ¡Ah, eres tú! No puede ser ¿Ha sido tú? No Narices Hostia, sería súper loco, ¿no? No ha sido tú, ¿verdad? Te susurraron Sí, sí, ha sido musra ¿Cómo le escribo A Woodgate Es que creo que no le puedo escribir No me voy a dejar, ¿verdad? Claro, porque Claro, soy trial Espera Se lo voy a decir Por el canal de voz Eh, sí, soy trial A ver, ¿esto qué era? La sangre del vacío ¡Ah, no, no, no! No te tomes esto ¡Qué asco! ¿Qué coño tengo encima? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo tengo que interpretar esto? ¿Qué? Una vida de borradora, es obvio ¿Por qué está encima de mí? Ah, vale Que tengo que usar la sangre del vacío aquí Vale, vale, vale Yo pensaba que te la estabas bebiendo Taumaturgo Óyeme ¡Hostia! Baja tu arma Kajak-chan No desea Herirte ¿Y el men que había aquí? No sabe nada de todo esto ¿Quieres irte a nosotros De los maos intensitos? Así que eres el que El que habla la profecía de Kuruka Kukuruka Yo tomé un helado de eso el otro día Por tu mano ha sido Por tu mano ha sido esparcida la sangre de estas criaturas Sobre esta vena terrenal ¿No? Así, así ¿Sabes? La usarás cuando llegue el momento Elemento random Que no vale para Con esto mi parte está hecha Hasta luego Por ahora O sea, es la típica gema que compras en un mercadito y Y te da más 5 a la suerte Para esto es una diferencia de personaje El Final Fantasy 11 Buah, pero chicos Yo no he jugado al 11 ¿Qué quieres tú? ¡Ah! He usado algo Un antiroto Bueno Aún no ha llegado el día en que me he envenenado O sea que ya ves tú De hecho lo pensé Digo Tendría que jugar al 11 Y entonces me dije mismo Ángel ¿No quieres hacer eso? Vale Nada más sospechoso Esto es lo que puedo decir O sea que le han visto Una vez dije a mí mismo Tendría que jugar al 11 Para haber jugado a todos los Final Fantasy Acto seguido dije Quizá a lo mejor interesa más tener una vida Que haber jugado a todos los Final Fantasy Así que 14 y gracias Ni siquiera me lo voy a pasar entero Me voy a pasar a lo principal Alguna expansión Quizá la que esté gratis Quizá la de Shadowbringer Que dicen que es la buena Y a tomar póngulo Yo no estoy hecho para los MMOs Hola Mercader impasible No lo ha visto Pero me gustaría ¿Ha visto a mis tetas? Es objetivamente El mejor chiste del mundo Yo compré el PSOE del 11 Y dije Y me niego para otro Es que mi problema es que juego tan poco Que me imagino que Si copiara una expansión La iba a desaprovechar Va a tener que pillar mínimo 4 meses Ya ves que llevo a Agosto jugado Y Pero al 11 no Al 11 no No pienso jugar ni loco La cita Si juegas Está genial Si Si Me pasaré el básico Y ya Ah Para pintar salmón Información que te llevará a la jabrea Señora Mi inmersión Siempre me Me quejo De la inmersión De 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 dee 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 Solo quería enseñarte la ropa Se fue llorando claramente Yo Inmersión Necesito personajes que vayan vestidos Como personajes de un mundo de fantasía Si me vienes por aquí con una chaqueta Una camisa, fuera Necesito inmersión Estoy roleando a Roberto Picolini Mira ese Espérate Como has subido ahí Mira este desgraciado Con esa pelota de azul en la cabeza Estaba bien Super poderosa Paralina, imponente Esta va bien Si eres interno, ¿por qué tienes bigote? Porque intenté ponerle bigote Pero se lo está ganando Es que escucha Mira, el lore Roberto Picolini tiene un lore Él viene de pueblo, ¿vale? Es un abogado de pueblo Y vino a la gran ciudad A ganarse el mostacho O sea, porque para ser Tienes que ganarse el mostacho No vale con ¿Esto dónde coño es? Estoy ¿Dónde coño es esto? Ah, vale, es aquí Él tiene que ganarse el mostacho Y para eso tiene que convertirse En un gran abogado Y defender varios casos Pasa que le comentaron No me acuerdo qué movida De una sultana Y dijo, venga, voy a ayudar Y luego le han metido en un lío Y está salvando a los ídolos Está deteniendo a los primas del mundo Y se ha convertido en elegido de la profecía Pero él Quiere ser abogado Pasa que le lían Constantemente Entonces no se gana el mostacho Algún día se lo ganará, seguro Lo típico Sí, sí, eso es su lore Pasa que le lían Hubo una vez que me hizo mucha gracia Que era que literalmente La chica esta La Lo voy a decir bien Minfilia Minfilia Llegó Es que tomo apuntes Tomo notas Minfilia Le dijo Le dijo Porque te gustaría Ayudarnos a salvar el mundo No sé qué No Y es como Puedo responder Y acto seguido Le dijo Bien, perfecto Y ahí literalmente fue Roberto Diciendo Yo en realidad solo quería Bueno, vale Lo que tú digas Es que es muy sumiso El pobre Está chiquito Entonces es muy sumiso Se deja hacer Entonces no De momento le va mal Lo de Lo suyo Es una pregunta Con respuesta incluida Has tirado el jabón ese La gema de Satoto Hombre, eso dicen Puedo sentir la magia Pulsando Te la comes Es un meteorito eso ¿Puedo tirar meteoritos? Está meteorito en este juego Meteo Tengo que investigar más Y me tienes que ayudar Técnicamente sí Si alguien Habla contigo No sé qué Están manipulando Aventureros como tú No sabemos aún Para qué Llamaré Al Al concilio de emergencia Por favor Espérate aquí Es tu limit break 3 Ah, guay Hay limit break En este juego Hostia Ah Es malo Ay Cur Cucural ¿Qué estás haciendo? ¿Has escapado del pozo? Lalai Vigila tú lengua insolente Idiota Tiene al interior el ojo Pero se brillaba El maestro ha pasado Un siglo En comunicación Con al tal Te dirigirás Con el respeto Próspero Por el propio Bueno que sí Que es muy fuerte Este chaval Que esa ropa También te digo Todos los Todos los magoneos Tienen un ojo tapado Lo cual Puede Puede dar miedo De cómo podría llegar A ser mi futuro Misión de nivel 53 Sacate un ojo Perdón Que te sacas un ojo Barra del 7 Sacar ojo Te hablo a ti Roberto Piccolini La gema que mantienes Es la marca Del mago negro Con esa en la mano Tienes que No puedes No puedes No tienes el derecho No puedes dejar que pase Se la ha devuelto A Roberto Silencio patético Pringue No pringue Es como algo así Aquellos que no Escuchan No deben oír Créate el título De taumaturgo Y no sufrirás De tamaña ignorancia Conoces también Como yo La existencia Del mundo oscuro Vale Os entiendo Mago negro Es como la siguiente Pase a taumaturgo Es como taumaturgo En la clase De verdad Y mago negro Es como la ascensión De la misma Como en el 1 En el final fantasy 1 Que subía Ascendían las clases Es sacrilegio Más o menos Sí Como Como alguien Que comanda Las fuerzas De la destrucción Te pido Que vayas Hacia Te pido Que avances Mago negro Gemasatoto Es nuestro sello El marca De los magi De los devotos A los magi De la verdadera Arte negra Tienes la primera Llave requerida Para ser El vacío Oculto Ahora te va a romper El tema De las esquís Tendrás que recolocarlas No Has tomado El negro Pero El tiempo Se necesita Para que el negro Te tome a ti Antes de que Permeen tu mente Y cuerpo Y los colores La fibra de tu cuerpo Se convierten En un pozo Sin fondo Visita El santuario Sacrario De Milvanez Y escucha Las voces Los lalai De los lalai O de lalai Se ha enfadado No sientas No temas El poder destruir Domínalo Y destruye Lo que te destruiría No pienses mal Porque te dice El video Esa lejos de poner No hombre No Es una traducción Literal De lo que pone aquí Pero bueno Señora ¿Qué hace usted aquí? No se había ido Super enfadada Oye ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? No estoy atuneado A casi nada Esto Muy mal Pues si Es como Ana Me echa la bronca Pero ¿Por qué no viajas rápido? No me acuerdo Me se olvida Anda Si estás tú aquí Buenas El maestro medita en sus cámaras Porque Nadal Siempre habla Y el maestro Debe escuchar La misión De siguiente Mago negro Está disponible Cuando llegues A nivel 35 Black Mage Unlocked Trabajos Vamos a tener un cristal de alma Los cristales de alma Se le quieren para cambiar De tu conocimiento de clase A un trabajo especializado Cada clase Tiene su propio cristal de alma Y se puede quitar El armor y chest Cuando utilices un trabajo Tendrás acceso limitado A acciones de otras clases Sin embargo Tendrás algunas especificas Los trabajos Tendrás de bonus Coinciden con el base clay Vale, sí Lo típico Vale, perfecto Esto va aquí entonces Soul of the Black Mage Hostia Me ha puesto cosas nuevas A ver No quiero la Play Guide ¿Qué me ha dado? Manafort Restore 30% Maximum MP Ah, vale Que me lo ha cambiado Todo de sitio Bueno Entre comillas Me lo ha cambiado Un poco Sí Vale Transpose Esto ahí Sleep Pues ahí va bien Creo yo Hostia Uh Eh, vale Bueno Bien está Vale Entonces esto no lo puedo hacer Eso está muy lejos Perdón Que a veces no se oye Eh Eh Eh, mi Chocobo Lo he perdido ¿Cómo era esto? Mierda No me acuerdo Actions and Trades Extras Rain Commands General ¿Cómo era esto? Mierda Travel Mount Speed Party Social Character Companion No Companion es el mierda Este arquerosillo Ah no Sí Mount Dismond Eh, ya no me sigue El barco ¿Cómo era esto? Minion Guy Invocar No se puede Invocar Ahora Ah no Vale No me sigue Porque estoy en el Ah vale No me sigue Porque estoy en el Chocobo Desbloqueaste a la quest Del Bocochoco De combate Así Para que Para que pegue Lechazos El bicho este O te cure Ojo O te tanque Hombre Que me tanque Me vendría bien Ya daré un día De estos No se puede ¿A esto? Me deface y le hice el chocobo. Eso es lo que hace que... Esa es la quest que hace que... Ah, vale, pues lo iremos. No, pacha, nada. No hay prisa. ¿Qué es esto? ¿Un trípode? ¿Se está haciendo alguna foto? ¡No quiero! No me interesa. Ah, no. Ahí. Una pieza de madera carbonizada que he colocado en el TGS. Crea una torre de humo que puede ser desde cualquier lado. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Ah, que vuelva ya! ¡Monin! Pobre, ¿cómo te pasas? Pero bueno. No me hubiera pegado. Yo qué sé. Ha empezado él. Si no quisiera que le diera leña. ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Eso es imposible! ¡Por qué va más rápida! ¡Y vuela! Quiero presentar una queja formal en este juego. ¡Papam, pam, pam, pam! ¡Vuela por que le das tarta! Es verdad. Yo al mío no le doy tarta. Ese será el problema. Una oración al destructor. Es la deidad guardián de al amigo. Raro que le reveren. Un lío. Jibaru tiene una subjetión para que te ayude con la investigación. Vale. Que no me van a dar una buena bienvenida. Vale. Lo que tú digas. Vamos a hacerlo en el Chocobo, va. ¡Me cago en! ¡Qué pereza la música el Chocobo, eh! Otra cosa no, pero... Pero bueno, déjame pasar. ¡Ah! ¿Cómo se sale? ¿Por ahí abajo? ¿Por la ansiedad del suelo. Vale, sale de todo. ¡Ay, el suelo brillar más. Es dorado. ¡No! Es verdad los árboles estos. 36, joder. Poca broma, eh. Con lo que hay por aquí. ¡Va en tortuga! ¡Y va torenta! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Ves montura de bebé? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué he hecho yo? Nada, no he hecho mal a nadie Hostia, molboles ¿De qué nivel es esta misión? ¡Ah! No, no, no ¡A la mantamáis! Sí, hombre, no voy a pegarle a nadie Que estoy solo ¡Que estoy solo! ¿Dónde está la señora tortuga? A una cosa de estas no me la cargo Bueno, sí Sí, pero por poco Voy a volverlo a preguntar solo una vez Solo una vez ¿Dónde está mi inmersión? Ahí se va ¿Quién es este men? ¡Hola! Está tu pájaro de batalla Bien entrenado Ah, toma el póculo ¿Dónde está mi inmersión? En ese momento invocar una abeja montura No me están ayudando a rolear No me están ayudando a rolear Hola Quiero que le des una espada a mi pájaro ¿Qué haga aquí? ¿Que pilles verduras guisal? Pero esto no lo venden en ningún lado, ¿no? Ah, ahí no entiendo Ah Hola Por un casual vendes No Hola Por un casual vendes Creo que te mandan a pillarla del suelo No, no, no No sale en ningún lado ¡Ah, sí! Aquí hay un área ahí Joder Vale Yo que sé Digo, en todos los juegos La aventura guisal se compra Ah, que estoy aquí Que ir a recolectarla yo Que te vale ¿Qué hace esa? Me está diciendo dónde es Señora, mi inmersión, ¿eh? Indicarte Sí, sí, sí Mírala Me está indicando dónde es Ja Qué guay Toma Esto es una lechuga en mi mundo Pero bueno O sea, le consumo de una gran de nuevo Ojalá, ¿eh? Ojalá haya Alguien que me está como Como Ayudando En cada lado Cada paso que voy Ojalá Ja, ja Ojalá sea la de la ballena La que vino me curó Y se fue Esa chica Invoca tu chocobo con un montón de guisal Y entonces Entonces el de eso Es el jade A ver, ves ¿Ves? Ahora si que venden en la tienda Se ha ido Ya no está ¿Era ella? No, era otra Literalmente ha venido solo para decirme donde es No eres tú ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Me pone muy nervioso, no lo entiendo Aquí me puedo poner la guisal, ¿no? Entonces invoco esto el 30 minutos Entonces si saco esto el chocobo se pone burro Pero no me venden verduras Tienes que aumentar la quest Ah, vale Ok Ha sido muy Ha sido muy desubicante esto ¿Esto qué ha pasado con la señora esta? O sea, me avisa dónde está esto Desaparece Vuelve en la tortuga que habíamos visto antes Y conforme la cuestiono Se va montada en un sillón Con un ala Ah ¿Y cómo el coño se va por aquí? Algo me dice que no es aquí, ¿verdad? Que es arriba Y había más ballena encima Pero la ballena no era ella Oye, ¿pero cómo se sube por aquí? Si era, sí ¿No puede ser? ¿Cómo va a ser ahí? Es una raíz cerca ¿Qué raíz? ¿Qué hablas? ¿Se creen eso por subir? Ah, esto ¿Qué dices? Se va a subir por ahí Por ahí en todo caso Esto lo tiene hasta industrializado Seguro que te cobran peaje Nada intuitivo esto, ¿eh? Vea, Chocobo Eh... ¡Ataca! Eh... Una vez invocado a la batalla Chocobo debe mantener a 30 minutos Cada vez Hasta que Sufra Tata Tata Eh... Usa el comando Orders En Action and Trades Esto está Action and Trades Orders Withdraw Follow Free Stance Alto comando Medios de Decisions Eh... Vamos a comprar El fútbol Ofensive Manor Healer Defensive Manor Vamos a ponerle esta Un chacado llamado Marmita Jeje Ah, Marmita ¿Dónde está? A ver, que hay que pegarse Contra gente ¿Este hay que darle o no? ¡Ahora, Marmita! ¡Corre! Ah, vale No puedo ¡Dale, Marmita! ¡Protégeme! Mientras tu Chocobo crece A ver, igual Tendrá puntos de Tans o puntos Punzanos Con Specific Action and Trades Skis Skis Can Defender Ataque El Defender El Chocobo Kaisis Fiscas Tanses Defender Este El Chocobo En Defender Atac Para 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 El Chocobo y el Chocobo skill points ¿Esto dónde estaba? Chocobo, Saddleback No Ah, puedo meterle mierdas al Chocobo en la mochila Companion Ah, mira, la Saddleback Skills Defender, uno Utilizar Debe atacar, verdad Espera, le he metido Ah, vale, defender A ver, entonces, porque es una de estas de atacar Como digas ¡Vamos, barmita! ¿Qué sub? ¿Qué coño es eso? Qué puto bicho más grande, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, me ha dado! ¡No! Me ha paralizado ¡Vamos, marmita! ¡Ah! Pero si ya está, ¿o qué? Pues esto, a ver Tienes que matar a tres Pero pregunta importante Esto no lo necesito aquí, ¿no? Este, este Icono Porque ya está puesto en modo defensivo Ah, vale, vale Fuera O sea, yo ya le he dicho que se ponga en defensivo Entonces no hace falta tener el icono ahí Vale Bueno saberlo, gracias Creo que me mato Ah, pues no He sobrevivido No puedes medir Ah, no Eso es muy bueno A ver si estás en combate Ah, bueno Bueno, da igual No suelo estar en combate cuando me caigo Bien hecho Ahora puedes llegar al Sokobo Saddleback Vale Entonces ya le puedo comprar Ya le puedo comprar movidas a los que de aquí No me vende ¿Por qué dice aquí que hay una Que hay, que hay un Aquí pone Que hay una tienda Son de carreras Me enfado Vamos, marmita No nos quieren aquí ¿Me caguen? No nos desbloqueaste Gracias Ana por recordarme Cómo se llamaba mi Chocobo Porque no me acordaba De verdad no me acordaba Sé que le había puesto el nombre de un caldero Y estaba pensando ¿Se llama caldero mi Chocobo? No, no Marmita Una Chocobita Cuando cambie de sexo Será Marmita Quiero que necesitan mi vaina Para que te deje Tenga tu Chocobo ¿Pero eres tú o no eres tú? Me pones muy nervioso Sí Pero eres la de la tortuga Te dije desde el inicio Jolín Jolín Jolín, pues no Pues no No me enteré del todo Mira, el Chocobo gordo Pero por qué Y por qué tus interacciones Con mi personaje Consistían en Voy a pasar de largo A que se asuste No es por aquí, ¿verdad? Quiero decir En un momento Te has verdaderamente parado A decir Mira, voy a estar aquí Con Roberto Que lío Yepa A ver Aquí Me falta hablar La técnica es suficiente Hostias Es aquí Así Hola Sí Jijibaro es mi padre Ha dicho ¿Qué? El hombre enmascarado Oler Yepa ar Yepa No No Oye No Oye Oye A ver Go ios Netflix Un Ai En Oye No fire Yo Lo Me io Ah, vale Que no le molo Toma 3000 de pasta No se que antes hablar Pero ese problema me ha salido a ver no tanto Me han mandado a tomar por el culo, verdad Si, si Ha sido, no me he interesado Que tengas que decirme, vete Please Llega llorando Me ha dicho que caca Anda, cosa Muy bien Que hay betaza de tes a la gente Pero ya pensaba La parte de recadero había terminado Me han dado el té para empezar Vamos, marmita Para todo el cocinero Soldado caído Ah Ay, no, no No, 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 no No es aquí Toma, un té Para ti No está malo el té, tú Pero el malo este No es como hiper mago Poderoso De la oscuridad ¿Cómo va a estar por aquí Con unos desgraciados? Aquí tomando el té No va a estar, ¿no? ¿O sí? No te puedes caer No lo sé Ni no me importa No se quede el pedo De una momia ¿Verdad? Tendría que refrescarse, ¿no? Joder, pero está malísimo el té Bueno, el malo Está malísimo el té Eh... Sí He visto a alguien De esa inscripción En mi patrulla No sé si era un hombre o no Pero... No, no hay que asumir género Pero... Eh... Suponiendo que era él Te estaba tomando Alamigans No sé qué es un alamigans Buah Cada día que pasa La pete de más Jugar al solasta No sé si me empiezo Otro juego en directo Tengo 12.000 No puedo ponerme a con otro Bueno, acabé en Mario Galaxy 2 A lo mejor Este otro Esto no se rompía tanto A mí me fue perfecto Cuando jugué La vez que jugué Me pasé la campaña principal Estaba todo perfecto Solo hubo un bug muy raro De un enemigo que Recibió como mucho daño de golpe Y se murió Pero a mi me fue perfecto el solasta ¡Ey! Unas gafitas ¡Olé! Vuelvo a llevar unas gafitas For footing the door El primero fue invocar Elementales grandes ¡Ah! No desinvoques Anda que no hay hechizos de mago De gran poder sin necesidad de invocar A los elementales O si no simplemente encantar Y que se peguen entre ellos Vale Un momento Perdón One second Pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Lástima, yo me lo pasé súper bien. Otra vez. Mira, vas a usar una carta de estas. ¿Dónde andan? Tengo 20. Bueno, no tengo pocas. Espera. ¿Que hable con quién? Hable con mi infilia. Digo, lo mismo tengo que hablar con la de fuera. ¿Qué tengo que hacer de que metan a la bruja? Ah, sí. Van a meter al... Al Hexblade. Y a... O sea, al brujo. Al Warlock. Y a... Y al Bardo. La última actualización... O sea, la actualización futura son el Bardo y el Warlock. Es verdad. Yo... Mi primera party fue con Paladín. No, mentira. Mi primera party fue Guerrero, Clérigo, Mago. O sea, Guerrero, Clérigo, Mago y Pícaro. La segunda, que me va a pasar con el primer DLC, tendrá que ser... Paladín. Hechicero. Bárbaro. Y Druida, supongo. Que jugaré con esas cuatro. Y luego ya... Para la final. O sea, para cuando me haga otra más. Es que... O sea, por campañas, digo. Supongo que Bardo, Warlock, Monge... Y ahí veremos quién más. Guerrero, Dish. Sí, claro. Guerrero. Guerrero llevado. Guerrero llevado. No me he enterado de lo que me ha dicho. Eh... Todo bien, ¿no? Bueno. Storyteller. Tengo que ir a la resistencia. En fin, aquí introduce a la amiga a medio de sesión. ¿Esto dónde está? Para que lo pueda quitar. Aquí es que no sé llegar, te lo juro. Vamos a ver si puedo entrar aquí. Es que no puedo entrar aquí. No sé qué es, pero no puedo entrar. Dice, entra el Goblet. Lleva esta misión desde el nivel 1. Ve al Goblet este. No puedo entrar en el Goblet este. Noche, que es el Goblet. Noche, que es el Goblet. ¡Ah! Eso sería una putada. No me jodas, que el Hariberte estaba aquí. ¡Cachis! Es la zona de casas. ¡Ah! Vale. Es donde te compras tu casa. ¡Ah! Vale, vale. Es que yo supuse que era eso. Pero nadie me lo sabía decir. De mis amigos. Pues dije, ¿Pero el Goblet es esto? ¿Qué es eso? Y no me deja entrar. Vale. Supongo que tiene ese juego pagado. Algunos montan casas de alterne. Pero bueno. Por si nada no, ¿eh? No, sé que, sé que mis camaradas, mis amigos, mis compañeros, sí que tienen sus casas y sus castillos y no sé qué más tienen. Tiene una casa muy bonita, yo que sé. Tiene una casa muy bonita, yo que tengo que tener una etmática afrontada en Final Fantasy XV. Ya son ganas. También te digo. Eh, ah, que se ha que hablar con alguien de aquí. Ahí está Taru. Ah, no. Si hay alguien de dentro. Se estima que se gastó más de 600 millones de gills. Qué ganas. ¿Se puede comprar gills con dinero real? ¿O no? Solo puedes comprar como cosméticos. Joder. Estaba la caja, no podía echar para atrás. ¿Pero cómo puedes? Puedes. Te pueden banear. ¿En serio? O sea, vale, me refiero a que no hay una manera legal de comprar dinero del juego. O sea, puedes comprar cosméticos o así, pero no puedes comprar... Pasta del juego. Que sea, compras a otro. Te hace como una... O sea, serás alguien y ese alguien te hace una donación. Pues como compra-venta e intercambio de objetos. De forma legal, no. Pero puedes comprar... O sea, pero sí que... A ver, pagando obtienes objetos del juego, ¿no? Eso sí que es real. No, yo puedo comprarme armaduras bonitas y monturas y tal. Vale, vale, vale. Pero yo no le puedo dar un objeto a alguien. Es decir, si yo compro 50 pavos y pillo una armadura de fantasía, no te la puedo dar a ti. Entiendo que no, ¿no? De al día se lo puedes comprar y darle el código. Ah, vale. Verdad. Nivel 33. ¡Oye! 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 Vaya. Se lía. ¿Les suena hasta la primera vez que el brujo de Timekeeper lo meterán o no? No creo. Harán los básicos, ¿no? El... Harán al Hexblade, al brujo del pacto, el no sé qué. Pero lo meterán dos, tres básicos, ¿no? Como todo. Todos los que eliges a nivel 3 son personajes súper genéricos. No estoy enterando de lo que me dicen, pero veo un poco de igual. Perdón. Me mire, 500 personas aquí. Pero no, no hay todavía un tráiler, ¿no? Uy, vamos, espérate. No hay todavía un tráiler, ¿no? De los nuevos personajes del Solasta. Solasta Warlock. Sé que lo van a sacar. Mira, sí. Warlock, Varda, Monk, Subclass, Community. Claro, están con el Design Event, que es que tú los diseñas. Sacar las ideas y todo esto, pero no, pero no. Claro, pero no ha salido aún esto, ni de coña. Ok. Pa, 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 pa. No sé, no creo que esta trama sea lo más importante del juego. Así que vamos a ir tirando un poco rápido. Espero que el DLC no sea caro. Pues lo mismo que, seguramente, lo mismo que el de lo salvaje. ¿Qué eran? ¿Veinte? ¿Quince? No me acuerdo. Que eran el Barba y el Druida. No sé ni qué me está acabando. Asesina a Antílopes por sus cuernos. Lo típico. Dale, Chocobo. Dale, Chocobo. No, que me lo he cargado. Un momento. Un momento. Ah, me salió la buena. Señora cerradura de la derecha. ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Qué bien! Nunca se me hubiera ocurrido. Lo que pasa es que la próxima vez que tenga que cambiar mis movimientos me olvidaré y tendré un problema. Pero ¡Gracias! Te estoy tremendamente agradecido. ¡Oh! El dólar. Hablamos desde aquí. El juego más no me pasa. La gente de ratón suele pasar. Es que tiene que ver esa manera de hacer. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno. ¿Qué acabas de decir? Ni idea tienes. Este juego juega con ratón. Como todo. Bueno, los souls. Y otras cosas. Pero bueno. Eh... ¿Qué tengo que hacer? Pero si te los he dado. Pero si te los he dado. Ah, que se los lleve a otro men. Bien lejos. Joder. Bueno. ¡Que se los lleve a Bucarón! Ok. Llevo nueve años jugando con Bando, me niego ¿Cuántos años tiene este juego? Bueno, a lo mejor no a este Este juego se le dio en 2013 Aproximadamente 2013 esta versión Ah, esta versión fue del 13 Pensaba que era 2013 El Final Fantasy XIV 2010 La que destruyeron fue en 2010 Vale, vale El lore del cataclismo Si he estudiado o no he estudiado es Yoshi Te refieres a Bahamut que estaba en un huevo, ¿verdad? Que era la luna Qué chiste más Intrincado, en realidad Yo soy pez director del juego Ah, vale Perdón Entonces, espero no Vale, vale, vale Espero no haber sido Sonado muy Eh, eh, eh Espero no haber sonado Insensible Este men Yo le conozco Que era súper genérico Y por algún motivo Tenía una correa Y un parche en el ojo Para tener persona Que es esto de Alamigan No sé lo que es Alamigan O sea, es la revolución esta Pero bueno Si vengo de allí Alamigan Era un pueblo Raza Ah, que no eres tú Ay, que sueñito Ah, que sueñito What ever Alamigan, son gente de esa zona Quiero entender Alguien ha desaparecido Albreda ¿Qué te cuentas? Mis hermanos No puedo ser un Burden más Por eso tengo que marcharme No os preocupéis Encuentra tu manera de Nuestra manera segura Ir al pequeño al amigo Maldito sea Si supiera lo que estaba tramando Lo hubiera parado yo misma All right Ah, joder, por favor No se ha ido tan le... Pero vamos a ver Pues ya tengo un chocobo Se llama marmita Joder Como lees nivel 28 Madre mía Si estás aquí Tendría que decirlo Como super Si estás aquí Hay que imputar tu casa Tonto Cuidado Un goblin Se ha murió Se ha murió Galia Estás borracho Bueno, empezar a besarse Ojalá Se me va a hacer la muerte La 1.0 Anda 9 años No Ah, espera No, 2010 Ah, no La muerte ¿Por qué? Pero ¿cuándo murió? Si se me voy a por Permítas ¿Cuándo murió la 1.0? ¿En 2012? ¿O así? Porque necesitarían un año ¿No? Para rehacerlo Con esta musiquita Y esto O sea Que vayan abrazados Al menos Gracias por salvar a Galia Y matar a un goblin genérico Nada, hombre 2011-2012 Que poco, ¿no? Duro Me refiero Fue un añito Un añito y pico Casi dos La experiencia del juego Se llama en 1 y 2 FPS No, si Si que No me sigas Si que iba mal Estaba claro Quieren más cosas A ver La consideración De esta gente queremos Ahora Zoma, amigo Eh Hostia Que guapo Ahora Esto es para que el líder Este de la resistencia Me hable El que me había dicho A mí no me hables Viene pingado Por información Aprovecha Ya, ya Esto es para que me hable El otro El soponcio Ese que no me decía nada Que llegó y me dijo No quiero saber nada de ti Vete Este No eres bienvenido Te he dicho que te vayas Toma Una carta de recomendación Ya pueden entrar a la universidad ¿Ves a detener ahí? Pues casualmente Entro Quien busca Se le pide Concer las pistas Ahí está El mago rojo A que le pregunte la gente De los al amigo estos También se le pide Ah, están fuera Miran a hacer visitar Las ruinas esas de los perdidos y olvidados Menos mal que tienen visiones de la oscuridad Que si, ¿no? Se te tiene que dar la cabeza bonita Y que vuelva Ah Quieren tener una partida sin visiones de la oscuridad Menos mal que en Solasta Todas las razas no tienen visiones de la oscuridad Ninguna Partida en cuanto más sin visiones de la oscuridad Yo me acuerdo que jugué una partida Buah, ¿de qué era, tío? Era un Daños and Dragons En la que, literal, o sea Jugué dos de Daños and Dragons Una, para, porque era como un West Marches Entre muchísimas comillas Un poco cutrillo Que no se sostenía Y una de ellas O sea, yo era un mago brujo Y jugué dos Y en ambas El resto de mi party Todos eran seres que con visiones de la oscuridad Y entonces era como ¿Casteo luz? ¿Por qué necesito ver? ¿Qué quieres que haga si no? Oh, un Ether No, me voy a poner porciones Y luego son las que uso Ah, de hecho las he perdido Debería, ahí Hostia, eres su hermano Pero sin vivote Puta, puta, águila ¿Castear luz? Venga, Eldris Blast No, mi mago no tenía Eldris Blast Porque dije Voy a hacerme Era un brujo Voy a hacerme un brujo Que no tenga Eldris Blast Y fue un error Porque no hice nada Creo que Creo que tiene Creo que en toda En toda esa partida En todas las dos partidas Que tal Mi mayor logro fue Tirar un dormir Que durmió a un dragón Era un dragón férico No sé qué movida Que durmió a un dragón Y durmió a un aliado nuestro Durante un tiempo largo Es la peor expresión que conoces Jolín, que poca gente conoces Quiero decir Yo dije No me quiero poner el Eldris Blast No me apetece Oye, que tú no éramos amigos No quiero ponerme el Eldris Blast Quiero tirar con 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 lo que sea A ver qué más tiene Porque todo el mundo se pone el Eldris Blast ¿Qué cuánto es? ¿Dos de ocho? ¿Dos de seis? Eso es muy poquito en realidad Quiero decir, sí Es un truco Lo puedes spamear Y luego lo puedes mejorar Para que haga ochenta mil pesos Hay una manera de hacer una Gatling Yo he leído una esta Que era como que podías hacer Una Gatling De Eldris Blast Había una manera De hacerlo ¿Cómo es eso? ¿Qué es un country? Ya, bueno Pero Dale Chocobo Te queda un minuto Ah, vale Tampoco me has ayudado mucho Hasta luego El Eldris Blast Tengo que empezar a partir A la bruja celestial Una bruja celestial Hostia Como personaje Hostia, que raro, ¿no? Que combinación más guay Vale, pero esta tiene pinta Que va a ser fea de la hostia ¿Verdad? Ah Pues no O tengo un Glamour No, no tengo ningún Glamour Ah, vale Celestial es su patrón Hostia, que guay También Hola Eh Vale Gran problema en al amigo Una bruja de un celestial Los celestiales Los celestiales No son buenos Vamos a ver Y ese Y ese Y ese sujetador Inexistente Quiero decir No hay No hay Tensión ¿Qué impide Que ese sujetador Haga así? Nada No sostiene En realidad Ay, qué mal Estos juegos Diseñados por hombres Qué feo Eso no sostiene Estas fantasías de poder Muy mal Al menos no tiene Una doble De como base Bueno Ya ves ¿Y qué? Ascense De Youth's Intention ¿Pero esto cómo se hace? Hablando con la gente Ah, vale Ah, pues esto son Misiones raras Random ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah, esto Ah, esto Está como escondido Todo O sea que A una la han humillado Luego había Un cuchillo De cazador O por ejemplo Un arco con más Dos de carisma A ver, espera He dicho que se quieren Cambiar todo El tema Vagran El raza Pero puedes Decidir Suma Estad Si quieres Ah, vale Esto del Del patrón Angelical Este Del celestial Aquí no hay nada ¿No? Sí Sé que No iban a vincular Razas A Razas A A clase O sea A atributos Como hacemos En Umbral Por arriba A lo mejor ¿Hay algo? Ah Algún día Saca el título Amatical Que es una partida Ánima Qué pereza Yo he jugado Una No, una Solo Y es No, basta No quiero Este quiere los cristales Ahora ¿De qué? Va Queda al otro lado Ah Me pide mucha tira Al D&D 3.5 Nunca he jugado He jugado Una 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 única partida A 4 A 4 O sea A cuarta A cuarta edición Y no recuerdo Nada De si era bueno O malo No No me acuerdo Del todo No No vi lo suficiente Como para entender Diferencias entre Esto y 5E Ahora si juego Es 5E Solo 3.5E Siempre me dijeron Que era mucho más denso O sea Era más Más matemático Como para decirlo De alguna Manera Eh Uah Tengo que responder Un mensajito Un momento Wait Solo un segundo Perdón Vale La vía real es más importante No Que va La vía real es O sea La vía real es el rol Estoy gestionando un Westmarch Es bastante complicado No te creas Que la vía real es O sea Son cosas de Gestión de Tal Que tengo que estar A todas A todas horas Con esto No tengo descanso Espero que eso No sonara racista Excesivamente Oh fuck No se puede salir No se porque No se porque Me sale Tranquilo Manda el clip A twist Para el baneo Pero Pero Que tweet Que clip Que dices A que vienen Estos constantes Ataques Hacia lo que digo Y lo que Y lo que Oh no Ya voy Wildred Sea lo que Sea lo que Te pasa Nivel 31 Bueno Se puede hacer Ay pero no tengo Lechugas Para sacar El chocobo Ya se me ha acabado El tiempo No hay un camismo Tiene que ser La gente Ay la imagen Vamos a Hacer una oferta De cristal Para invocarle Paras por tus crímenes Oh no Nos pegamos Hay otro mago No a mi no Ah Hostia Cuanta gente Hostia Ver Firma Ni Vamos No Como Ni 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 ¡Jolín! ¡Cuánta pena! ¡Jolín! ¡Que te lo buscas tú solito! ¡Jolín! ¡Algo casi! ¡Hecho! ¡Hecho! Es el momento de invocar cosas normales Es verdad Todo el mundo quiere invocar a alguien Todo el mundo quiere invocar a alguien Perdón Cosas de la vida real Voy Entonces no han invocado al bicho este No sé cuál O sea El... La... Revolución A la... Mío Intento Invocar A... Harl Harl A Harl Para hacerse fuertes Es lo que he entendido Todo esto Que me viene Que me viene que ya lo puedo llevar Ya no puedo saber cuánto llevo de... Bueno a ver De streaming puedo Lo tengo que mirar en el streaming Pero... No puedo saber cuánto llevo de... Coño de la madre En el OBS Ya no sé cómo verlo Dos horas y diez minutos Vale Pues para tener un poco de tiempo A... A cosas y tal Voy a acabar ya Vamos a acabar esta misión y lo dejo ya Pues a seis tengo la sesión cero Y antes quería terminar una movida Ah, el streaming enmascarado Nos dijo que invocáramos a Harl Usó los cristales Y desapareció Vale Queríamos que nos podíamos levantar Así que nunca cuestioné los motiveos Sí, bueno Literalmente lo que he contado yo Cóndelo como quieras Si estoy en la partida Otro vez todo va mal No hombre, no No va mal todo Nosotros lo hacemos muy... Muy lógico Muy cuadrado Muy... No te he hablado de Umbral Nuestro West Marches De Dungeon World Donde jugamos Siete partidas A la semana Donde cualquiera puede unirse Cualquiera puede jugar Cualquiera puede... Entrar en nuestro... En nuestro Discord Y jugar una partida Con más de doscientas sesiones Ya de juego Y más de cien jugadores Que han pasado por nuestras mesas Muy amable con novatos Perdón por haberte intentado matar Conocer a tus compañeros Eso es malo Gracias, hombre Gracias, hombre Vale ¿Estoy en santuario? Sí, pues lo vamos a dejar por aquí ¡Hala! Próximamente más Ha sido un placer Aerith Twitch Espero... Volver a verte en un futuro Si se vuelve a dar el caso Aunque no juego mucho a esto Pero bueno Siempre puedes encontrar Leviarrole Twitch Que ahí estoy más ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós